¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Bienvenidos a esta nueva edición de Sports en Directo a través de nuestra cuenta de Instagram. Aquí estamos junto a este señor Francisco Rodríguez, el hombre más famoso de London Park en los últimos días. En los fanáticos, por supuesto. Porque está Shohei Otani allá abajo, más temprano la práctica de bateo. Una locura la cantidad de periodistas y de gente pendiente de lo que estaba sucediendo con el japonés. Hoy México enfrentando a Japón por el segundo pase a la gran final de este Clásico Mundial de Béisbol. Ayer, bueno, fue un despecho lo que vivimos acá. Nueve innings de paliza entre Estados Unidos y Cuba. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Todavía sigue uno despechado y cuando uno viene al estadio y se acuerda de ese honró que fue Turner, por allá, por el left field. Bueno, allá, mira, por allá cayó la bola, por el left. Te está mostrando el live. Ese es el left, mijo. Bueno, ahí está. Bueno, cuando uno recuerda ese momento, a uno se le... se le hago el guarap. ¡No! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Todavía duele, Francisco. Y va a doler por cuatro años, porque aquí no hay nada que hacer, ¿no? Sí. Hoy, fíjense, yo pensaba que para este juego entre México y Japón, la cosa no iba a estar tan buena en cuanto a fanaticada. Pero en el exterior del Loan y Boat Park, hay bastante presencia, evidentemente, creo que mayoritaria de mexicanos y japoneses también, que creo van a ser un nutrido grupo hoy en esta semifinal. Además, vemos también aficionados con muchas gorras de los Estados Unidos, también aquí presentes. Recuerden, si Estados Unidos hubiese quedado primero en su grupo y hubiese ganado su partido de cuarto de final del otro lado de la llave, estuviese jugando hoy. Así que quizás hay muchos fanáticos que pensaron que Estados Unidos iba a estar en esta semifinal contra Japón y el que está es México. Un duelo interesante, ¿no? Así como he visto a varios venezolanos que pensaban que no estaban en esta llave. Bueno, podían haber ido de segundos y, bueno, jugar ese cuarto de final que jugó Puerto Rico. Hay los fanáticos que, como muchos otros, vienen a disfrutar de la buena pelota. Hoy se va a vivir un tremendo juego entre México y Japón, y eso estamos claros. Por lo que mostró México frente a Puerto Rico y no por lo que ha mostrado Japón, que no ha estado, al igual que Cuba, no viene de un grupo muy fuerte, pero tiene piezas muy importantes. Hoy no veremos a Soheio salir lanzando, pero sí a la ofensiva. Lo veremos bateando y es parte del gran espectáculo que está llamando la atención el día de hoy. Como dice Francisco, este equipo de Japón todavía no ha tenido un gran rival a qué superar. Los cuartos de final fueron contra Italia. Saque usted la cuenta. Cuba le ganó a Australia. Y el primer rival de peso que tuvo Cuba, mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Paliza. No, hoy, por supuesto, no creemos que suceda eso con México y con Japón. Pero México viene, como decía Francisco, de ganarle a Puerto Rico. Además le ganó a Estados Unidos y vaya de qué manera allá en Phoenix, en la fase de grupos. Y por supuesto va a ser un rival muy complicado. Dice, a ver, Carlos Julio Lara. Estados Unidos dejó perder ese juego contra México para agarrar el bracket de Cuba. A ver. Yo no estaría tan... Y evitar a Japón. Bueno, pero casi pierden con Venezuela. Estuvieron a seis outs. Y yo no estaría tan seguro de eso porque, viendo lo que estaba mostrando Venezuela, Venezuela, querer jugar contra un equipo invicto, eran, recuerden, solo dos. Y Venezuela se despidió en este torneo con solo una derrota. Ya fue en segunda ronda, ¿no? Entonces, yo no estaría tan seguro de eso. Pero ya que hablaron de Venezuela, hay que matar ese despecho aquí. Usted lo mató ayer solo. No, no, no. Vamos a... Las claves quizás de un poco de ese juego. Hay muchas personas que hablan de ese octavo inning. Y creo que ahí es donde está la clave. Ojo, no obstante, yo previamente había dicho, no tendría vista, dije, clave el primer inning. Que el primer inning de Martín Pérez sea exitoso. Y no lo fue. De ahí se comenzó a fracturar, a cambiar la dinámica quizás del juego. Y en ese caso, ¿quién está saludando por ahí? El Bastri. Saludos, hermano. En este caso, después, ese octavo inning, la gente dice, pero es que no debió salir quijada en el octavo. Debiste traer a tu setup. Bueno, ahí sí comparto. Yo no sé qué dijiste tú en estas jornadas previas, pero ahí sí comparto plenamente. Quijada de la... Sacó su ojo. Ya. Mucho gusto. Hicimos un análisis extendido un poco para mencionar todo lo que fue factor en ese juego. Como decía Francisco, obviamente uno se va a quedar con el recuerdo del octavo inning, pero es que hubo muchos momentos claves. Ese primer episodio, los errores de Venezuela en defensa que hicieron que una o dos carreras entraran después también. Y varios factores durante el juego, más allá también de ese octavo inning. La mala suerte en cuanto a batazos que parecían dominados. El de Mike Trout en el primer episodio. El de Pete Alonso como emergente en ese mismo episodio. La mala suerte en segunda, que no pudo tomar el picorazo al tubo. El rolling de frente al tubo con ese chip. Y no pudo torrear, no pudo torrear, no. Torreó esa pelota. Entonces fueron varios momentos. Hubo muchos... Incluso en el inning que Venezuela se va arriba, Tim Anderson hace una jugada muy importante. Vamos a quitarlo para acá. Una jugada muy importante para evitar que el batazo de Luis Arraez pasara de hit. Ahí llega la del empate de Venezuela. Pero ese rally pudo haber sido mucho mayor. Y Venezuela terminó anotando cuatro, pero pudieron haber sido cinco o seis en ese episodio. Y son pequeños detalles. Cuando va sumando, el juego se pierde por apenas dos carreras. Y por supuesto uno se queda con el recuerdo del picheo que no pudo ejecutar Silvino Bracho. Pero la realidad es que a lo largo del juego se dieron varias oportunidades para que incluso el marcador estuviese más abierto. En cuanto a ese octavo inning, yo hablé de todas las posibilidades que tuvo Omar López. Una era esa que tú mencionabas, que era abrir el inning con cualquier lanzador que él quisiera, sin gente en base, que no fuese quijada. Que normalmente la lógica te dice que sea tu setup. Sí. O Silvino Bracho o Alvarado. Correcto. O cualquier otro brazo que tenía. Ahí tenía a Andrés Machado, por ejemplo, que es relevista de Grandes Ligas. Por mencionarte un nombre, ¿no? Otra opción que tenía también Omar López. Con hombres ya, porque ya al venir quijada, ya tenía que enfrentar a dos bateadores. Está bien, le da el boleto a Tim Anderson, turno luchado. Tenía que enfrentar a dos porque había enfrentado uno solo. Y la regla te dice que no puede sacar a un lanzador si no ha enfrentado a tres. Pero ¿qué pasa? Si sacas el tercer out del inning, te puedes ir. Exactamente. Entonces la otra opción era, con hombres en primera y segunda, ya ahí traer a Silvino Bracho o a José Alvarado. Dijo Omar López que no estaban listos. Ahí, en mi opinión, es falta de previsión entonces del cuerpo técnico porque esos brazos tenían que estar listos ahí en ese momento. Esa era la segunda opción. La tercera opción, diferente a lo que sucedió, era con bases llenas, traer a tu cerrador. El batazo, que te lo den a tu cerrador. Y bueno, si se lo dan al varado, listo. Usted le da la mano del chigual. No, pero creo que no había necesidad de llegar a ese tercer bateador. Bueno, claro, pero esas son tres opciones que tenía Omar López. Igual, ojo, Silvino Bracho había venido haciendo el trabajo, como ya dijimos en la previa. Vas adelante, no se preocupen. Mira, aquí está una colega, amiga de Francisco, que acaba de pasar por allá atrás. Yo decía, había opciones. Simplemente, bueno, y Silvino Bracho hizo el trabajo. Ese fue el único picheo que no ejecutó. Efraín Ruiz Panting escribió en Los Mayores, por ejemplo, no sé si leíste esa nota, Francisco, de todos los cambios que lanzó en este Clásico Mundial de Béisbol. Silvino Bracho, ese fue el único que le conectaron de hit. Y ponchó, además, a dos MVP que venían después, precisamente con ese mismo lanzamiento. Entonces, bueno, es parte del Béisbol. Mala suerte, quizás. Sí, mala suerte, mala ejecución. Y bueno, es parte de la pelota. Y hoy también darle beneficio y resaltar lo que hizo Turner, porque muchos critican a lo que hizo Bracho, pero también hay que destacar lo que hizo Turner. Bueno, y ayer Turner sacó dos. Sacó dos, imagínate. Trajo cuatro carreras más por ahora. Bueno, dependiendo qué haga Randi Arozarena hoy con México, podía ser uno de los candidatos más valiosos de este torneo, tres a Turner, con aquel batazo, los dos batazos de ayer. Y bueno, todo lo que viene haciendo durante la ronda regular también, porque había conectado también un cuadrangular allá en Arizona. Así que bueno, son momentos complicados. Silvino Bracho también salió a decir lo que tenía que decir. Está aquí en nuestra cuenta de Instagram. Muy bien también el mensaje que dio. Y bueno, mala suerte también un poco, ¿no? Es parte del Béisbol. Se necesita un poquito de suerte a veces. Venezuela conectó ciertos batazos que también fueron de frente. Es parte del juego. Ronald Acuña, Gleyber Torres. En ese turno de Gleyber Torres que se le preguntó además a Omar López ¿Por qué no meter a Cabrera en ese turno que tomó Gleyber Torres? Bueno, porque fue una línea de right field. Le dio de muy bien, le dio de frente. Y Omar López explicó también que Miguel Cabrera estaba disponible, sobre todo para enfrentar a algún relevista zurdo, en caso de que se lo trajeran a David Peralta, que fue uno de los batizadores de ese inning. Si recuerdan, después de que Ronald Acuña abre el octavo inning con doblete al LF. Entonces, bueno, son factores, son muchos detalles. Se puede haber hecho distinto, por supuesto. Pero bueno, fue lo que pasó. Y tendremos que vivir con eso al menos unos años. Unos años más. Esperando a ver qué sucede ya de cara al próximo año. Lo que sí me queda claro, ya para ir concluyendo con este live y con este tema de Venezuela, que todavía va a durar un poco. Y ayer, uno ayer se sentía... Sí, todavía hablamos de que se guardaron a Félix Hernández en la semifinal del 2009, imagínate. Y bobo, pero lo que sí hay que resaltar, y hay que hacer el llamado a todas esas personas que no se miden, no miden las palabras. Y empiezan a insultar a los peloteros. Y lo peor es que... O al manager, o al manager. O a quien quiera. Ninguno quería perder. Tomó una decisión que quizás no fue la mejora, efectivamente. Pero no se puede caer en esa palabrería, en esa insultadera. O sea, porque déjame decirte, el primero que insulta, que se cree más beibolista que todos, es el que más se ponchan esos gols, que te la ponen así con un bita, globito. Entonces, dejen también... Miren, esta selección hizo un gran trabajo y la gente estaba callada. Ah, pero perdiste un juego... Ya. Eres el peor. Salieron de todos lados. Entonces, esos managers de tribuna opinen, pueden opinar, pero... Con respeto. Con respeto. Como lo hicimos nosotros, nosotros nos estamos insultando, que creemos nosotros, sí. Pero quizás a Silvino Bracho le llenaban las bases y le sacaban la bola y se volvió una locura. No lo sabemos. Que era quizás lo mejor o lo más indicado, o que te maten con el que te tenían que matar. ¡Te has pegado! Pero... Pero bueno, ya eso es historia. Y hoy, en este mismo parque, se enfrentan México y Japón. En un ratito, nada más, son las 6 y 26, a las 7 y... Cero algo, 7 y cero algo. 7 y 8 minutos, está empautada la voz de Playbol, en un escenario que no va a estar repleto, pero sí va a tener una gran concurrencia. Todas las entradas están vendidas, pero hay muchos fanáticos que no van a venir a este juego. Como nota de color, muchas entradas baratas disponibles para un juego que es la semifinal del Clásico Mundial de Bicol. Hay que recordar, aquí en Miami, las tres aficiones más grandes quedaron fuera, República Dominicana, Puerto Rico, y luego Venezuela, que eran las que habían venido llenando este escenario y dándole un poquito más de color. Ayer lo que vimos con Estados Unidos y Cuba, por supuesto, también fue impresionante en cuanto al público, pero había otra atmósfera, era otro el ambiente, era mucho más cargado de política, mucha gente protestando, muchas pancartas, muchas camisas alusivas a lo que está sucediendo en Cuba. Y bueno, era otro el ambiente. Y hoy sí nos vamos a centrar ya definitivamente en el béisbol. Así que bueno. Así que ya saben, si ustedes están cerca, lo que dijo Alejandro, usted puede pagar 5 dólares, un poquito más, y viene, bueno, va a estar quizás por ahí arriba, pero está explotando una buena jornada y bolística. Y mañana, la final, entre Estados Unidos y el ganador, que para mí, va a ser Japón en este juego de Perú. Yo no sé qué piensa usted. Yo quiero que gane México, la verdad. No está fácil, no está fácil. Yo siempre di favorito a Japón y lo sigo manteniendo. Sí, sí. Hoy debería ganar Japón, pero bueno, ya veremos qué sucede. Dice Vick. Dice, vuelve a ganar. Vuelve a jugar Venezuela, Estados Unidos, y gana Venezuela. Bueno, pero ya eso no existe. Eso es como en cualquier mundial. Usted queda eliminado y listo, se acabó. Por ahora va ganando la serie Estados Unidos 3 a 2. Sí. Ojalá pronto tengamos la revancha entonces en el próximo clásico y podamos ganarle en esa ocasión a los Estados Unidos y podamos volver a una semifinal, que era el sueño, ¿no? Volver, por lo menos, igualar ese registro de 2009 que todavía no hemos podido. Tania es un caballo. Sí, definitivamente es un caballo. Hoy lo vamos a ver. Estén atentos a las redes sociales. Vamos a estar subiendo videos durante el juego. No está Venezuela, pero nosotros en Esports Venezuela seguimos acá en el clásico mundial de béisbol hasta el final. Un abrazo. Hasta la próxima. Vamos a ver quién está comiendo arepa por allá. Allá vamos para el punto de harina pan. El punto favorito de Francisco. Por allá. Está el Budweiser. Está allá. El punto de harina pan en el left field. Así que ya vamos corriendo para ver quién está por allá.